Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestras hermanas, así que vamos ya a tener la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, mi alma te alaba, Señor, engrandece tu nombre porque solo tú, Señor, eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor, como expresó tu siervo, quien como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Te glorificamos, Señor, porque a ti te ha placido reunirnos para leer tu santa y bendita palabra. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados, Señor, que podamos decir, como dijo tu siervo, ya no vivo yo, sino que Cristo viva en nosotros, Señor. Oh, Padre, bueno, gracias por los hermanos que están desde los Estados Unidos, conectados desde República Dominicana, así como los que están escuchando desde Alemania, desde México, desde Panamá. Y cada país que ha de conectarse, Señor, que reciba tu gracia, tu bendición y, sobre todo, esa necesidad de entender y vivir conforme a tu palabra. Que en ellos se lleve este anhelo, esto plasmado en tu palabra por medio del profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Que eso sea nuestro anhelo diario, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, que sea nuestra necesidad, que podamos vivir enteramente rendidos a ti, ofrendándote nuestra voluntad, Señor, pues ha sido tanto lo que has recibido, lo que nos has dado, Señor, por eso queremos glorificarte y magnificarte. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos, en el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, gracias a Dios, vamos ya listos con nuestros cinturones preparados para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y estamos leyendo el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Para hoy vamos entonces a leer los capítulos 8, 9, 10 y 11. Recordemos que ayer adelantamos un capítulo y hoy también, de modo que el viernes, que es preparación y el sábado, que estamos un poquito limitados con el tiempo, podamos entonces ir avanzando con los capítulos y estemos al día con la lectura anual. Entonces, para este día vamos a emprender nuestro viaje ya y de verdad, qué maravillosas experiencias encontramos en estos escritos. Ver en pleno los discípulos que fueron capacitados por el Divino Maestro y ver los en plenos en plena función. Por eso este importantísimo nombre dado a este libro, Hechos de los Apóstoles. No es planes de los apóstoles, estrategias de los apóstoles o sueños, anhelos de los apóstoles, los hechos que marcaron y han trascendido en la historia de la iglesia. Sin más, vamos a escuchar entonces el capítulo 8 del Libro de Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y Saúl lo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Bien, entonces Saúl lo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, y anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles, que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En pero, el ángel de Señor habló a Felipe diciendo, Levántate, y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, Llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿Más entiendes lo que lees? Y dijo, ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y robó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era éste. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, Mas su generación, ¿Quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, Ruegote, ¿De quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, He aquí agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizole. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le dio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe empero se halló en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Bueno, notamos nuevamente que aparece en escena, este hombre llamado Saulo, que consenció, que consenció, por supuesto, en la muerte, de el mártir Esteban, como se le conoce. Y hubo una gran persecución en estos días, de modo que la iglesia en pleno, tuvo que movilizarse. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando, o estamos haciendo referencia, a la construcción del templo. Iglesia, nótese que es toda persona, que ha aceptado, el plan de salvación de Jesucristo. De hecho, en las epístolas, se hace mucha mención, a hogares, que han aceptado a Jesucristo, y que el apóstol Pablo, le hace referencia, de la iglesia que está en tu casa. Es decir, cuando una persona, entiende, la necesidad que tiene, al reconocer su estatus, de pecador, y entiende la necesidad, de un salvador, y ese es precisamente, nuestro amado salvador Jesucristo, quien se ofreció, como expiación, para nuestro pecado. Entonces, nosotros logramos entender, y abrazar esa gracia, y por esa gracia, pasamos a ser, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos, iglesia del Señor. Y esa persecución, se llevó a cabo, en estos días, y fíjense esto, que hay que detallarlo, y es importantísimo, recalcarlo. Porque precisamente, cuando Jesucristo, minutos antes, de ser recibido, en el cielo, le dan las instrucciones, a los discípulos, eso está en Hechos 1, capítulo 8, que les pide, que empiecen a anunciar, el evangelio, comenzando desde Jerusalén, y de allí les dice, de Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último, de la tierra. Y habían pasado años, y la iglesia estaba allí, cómoda, en Jerusalén. Claro, estaba creciendo, por supuesto, a pasos agigantados. Era impresionante, la cantidad, de personas, que al ver, las maravillas, hechas, por estos hombres, llenos del Espíritu Santo, indiscutiblemente, aceptaban, que precisamente, había sido, Jesús, el hijo del carpintero, quien había, resucitado, y le había entregado, los poderes, de los cuales, estos apóstoles, eran administradores. Pero ahí estaban, tranquilitos, en Jerusalén, predicando allí, y la gente iba creciendo, y la gente se iba, iba, y la feligresía iba aumentando, y los milagros, se iban desarrollando. ¿Y por qué les hago esta mención? Porque sí, estaba allí, el, la crema nata, de los discípulos del Señor. Allí estaban, tranquilitos, en Jerusalén. Jerusalén. Y esto, por supuesto, cuando nosotros, leemos la palabra de Dios, nos dice, aquí hace un paréntesis, y aquí nos dice, que hubo hombres, fiadosos, que llevaron a enterrar a Esteban, y que ellos hicieron, gran llanto, sobre este hombre, por supuesto. Aunque, nosotros sabemos, por medio, del testimonio glorioso, de la vida santa, de este hombre, que haya, la Biblia nos dice, que él durmió, y podemos decirlo, como un sentido, figurado, de que está durmiendo, y descansando, en la fe de Jesús. Pero eso no, quita, que haya ese dolor, de las despedidas. En eso estamos claros. Podemos tener, un familiar, o una persona, muy allegada a nosotros, que goza, de un testimonio, de santidad, muy elevado. y muere, toca el tiempo, de partir, si conforta nuestra fe, saber que ha tenido, o tiene la promesa, de resurrección, pero no por eso, deja de dolernos, las despedidas. Y ellos lloraron, por supuesto. Y nos dice, el escritor, que Saulo, estaba persiguiendo, la iglesia, entrando de casa, por casa, y arrastraba, a hombres y a mujeres, y los entregaba, en la cárcel. No tenía que ver, si eran hombres, si eran mujeres. Sencillamente, la misión de él, era limpiar Jerusalén, de esta sexta, que se estaba levantando, y que para él, era una ofensa, a la fe judía, la fe de Israel. Él estaba sencillamente, limpiando Jerusalén. Y como esto, se inicia en Jerusalén, estos hombres, que estaban predicando, debido a esta persecución, tan temática, tan sistemática, fíjense, de casa en casa, así como los discípulos, de Jesús, predicaban de casa en casa, nos hace mención, ¿verdad? Y comportaban las almas, y llevaban la verdad, y hacían milagro, y sanaban enfermos, y libertaban, endemoniados, y hacían todo esto, pues también hubo, una sistematización, en la persecución, de aquellos, que llevaban la palabra. Y esto, el abanderado era Pablo, era un hombre muy celoso, tenía esa disciplina, esa forma metódica, de trabajar. Y así comenzó él, arrasando, con todo hombre, con toda mujer, que pronunciaba la fe, hacia Jesucristo. Y esto hizo, que los cristianos, fuesen esparcidos, pero una vez, que esto se lleva a cabo, no solamente eran esparcidos, sino que, en esa persecución, ellos seguían anunciando, el evangelio de Dios. Y a donde iban, hermanos, y en donde, donde es, es bonito recalcar, que estos, que eran esparcidos, de Jerusalén, comenzaron a llegar, a Judea, y a Samaria, precisamente, los lugares, que el Señor, les había ordenado. Con esto, queremos decir, que muchas cosas, pasan, el Señor las permite, para hacernos despertar, movilizar. Porque, ¿cuántos años, había pasado la iglesia, la que fundó Jesucristo, allí, y estaban cómodos, en Jerusalén? Ahí estaban, en Jerusalén. Pero hubo esta remoción, y esto, impulsó, a que, directamente, la orden divina, mandada por Jesús, se llevase a cabo. Quizás, si estas persecuciones, no hubiesen sucedido, la iglesia, se hubiese mantenido, cómoda, ahí en Jerusalén. Ahí se hubiese mantenido, cómoda. Pero hay cosas, que el Señor permite, para beneficio, aún de su obra. Y esto fue así, nótese, que aquí, ellos empezaron, a huir, y precisamente, llegaron a los lugares, donde, de Jesucristo, desde el principio, minutos antes, de ascender, al Padre, les había anunciado, ustedes quédense, en Jerusalén, reciban el Espíritu Santo, y de allí, ustedes van a pasar, de Jerusalén, van a ir a Judea, van a ir a Samaria, y hasta lo último, de la tierra. Pero no lo habían hecho. Entonces, estas cosas, que el Señor permite, nosotros tenemos, que analizar esto, hermano. Muchas veces, llegamos a un estado, de confort, y se nos olvida, seguir las indicaciones, que el Señor nos ha dado, y el Señor entonces, usa situaciones, y pasan cosas, que quizás, para nosotros, sería terrible, pero de una u otra manera, nos orilla, a cumplir, la demanda, del Espíritu de Dios. Y esto pasó, con la iglesia. Entonces, esta gente, se esparció, y empezaron, a llevar, el Evangelio, y Felipe, llega a la ciudad, de Samaria, precisamente, el lugar, que el Señor, les había anunciado, y este hombre, que tiene, este calificativo, maravilloso, bien ganado, porque era, el evangelista, y era eso, él llevaba, esta novedad, de vida, a las almas, él llega, a Samaria, y comienza, a predicarles, de Cristo, y hubo un mover, tan glorioso, en esa ciudad, que la gente, unánime, unánime, fíjense, como nos detalla, Lucas, que escuchaban, con tanta atención, con tanta, con tanto fervor, lo que decía Felipe, y no solamente, eran palabras bonitas, y elocuentes, las que pronunciaba Felipe, que estaban acompañadas, con los hechos, con las maravillas, que el Señor, les permitía, hacer, a los apóstoles, entonces, había muchos, de estos ciudadanos, que tenían espíritus, y un mundo, y una vez, que llegó, este hombre, evangelista, comenzó, a hacer maravillas, a limpiar, aquellas almas, atormentadas, por los espíritus, y un mundo, salían, la palabra del Señor, nos relata, que salían, estos espíritus, dando grandes voces, y muchos, nótese esto, muchos paralíticos, muchos ojos, eran sanados, y esto, despertó, un gran gozo, en esta ciudad, al ver, que un hombre, fíjense, uno solo hermano, y a veces nosotros, nos, como diríamos, nos aislamos, o nos cohibimos, de que yo, bueno, si no, si nadie me acompaña, pues yo no voy, porque, porque bueno, porque Jesús dijo, salgan de dos en dos, no, este hombre, solito, claro, con la asistencia, plena del Espíritu Santo, llegó a esta ciudad, debido a la persecución, que hubo, y este hombre, comenzó, a dar, esta palabra gloriosa, del Evangelio, y el poder de Dios, estaba con él, y esto, fue algo, tan notorio, que la ciudad, en pleno, se abocó, a escuchar, a abrazar, recibieron, los milagros, que se hizo, por mano, de este gran siervo, de Dios, y allí, nos detalla, Lucas, que había un hombre, que se llamaba Simón, pero él, este hombre, anteriormente, tenía la ciudad, como embelecida, engañada, porque él, se hacía pensar, por alguien, grande, porque era mago, tenía esos trucos, era, tenía esa particularidad, y este hombre, cuando escuchó, el evangelio, por boca, de Felipe, y se dio cuenta, que en la ciudad, desde el más pequeñito, hasta el más grande, estaban, entendiendo, la grandeza de Dios, y habían reconocido, que era poder de Dios, lo que salía, de Felipe, esto, le atrapó, a este también, a este hombre, a Simón, a tal punto, que, él, Simón, que había engañado, por muchos años, a esta gente, con sus artes, mágicas, había sido engañador, ese era su oficio, porque de esa manera, se ganaba la vida, cuando, él, vio, todos estos, estos acontecimientos, todo esto, por lo cual, Felipe, hacía, y, y el evangelio, que anunciaba Felipe, él, también creyó, él, también creyó, y cuando él, comenzó a ver, que Felipe, empezaba a bautizar, hombres, y mujeres, nos dice, que él, también creyó, y no solamente, creyó, sino que, también, se bautizó, es decir, él, acompañó, esa creencia, con la fe, al bautizarse, y él, estaba siempre, cerquita de Felipe, fíjense que él, no estaba en el vulgo, así, entre la gente, no, el hombre, estaba aspirando, algo más, y él, estaba allí, cerca, de Felipe, siempre, cerca, de Felipe, a tal punto, que cuando, este hombre, veía, todas las señales, que hacía Felipe, esto lo dejaba, él, atónito, esto lo dejaba, él, bueno, pensando, y este mover, fue tan glorioso, que los apóstoles, estaban en Jerusalén, porque Lucas, nos detalla, que hubo una gran persecución, de la iglesia, pero los apóstoles, quedaron, permanecieron, allí, en la, en Jerusalén, porque, quizás, podríamos entender, porque eran defendidos, por el pueblo, quizás, no nos detalla, Lucas, el por qué, los, los apóstoles, los doce apóstoles, sí pudieron permanecer, en Jerusalén, y el resto, de los creyentes, no, aquí, especulando, podríamos decir, que quizás, los apóstoles, tenían cierta, como, 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 una coraza, en el sentido, de que los, los, el pueblo, los defendía, porque, debido a ello, se hacían tantas, sanidades, tantos milagros, y ellos, quedaron allí, en Jerusalén, y el resto, de los que habían creído, por la predicación, de los apóstoles, tuvieron que ser, que huir, por sus vidas, esta información, llegó, a oídos, de los apóstoles, y, esto fue algo, tan maravilloso, que decidieron enviar, a este par, de apóstoles, como es, Pedro, y Juan, cuando ellos, llegaron, y vieron las maravillas, que Dios había hecho, por mano de este hombre, solamente, estamos hablando, de Felipe, no estamos hablando, de los 12, no estamos hablando, de 70, estamos hablando, de un solo hombre, cuando ellos, vieron estas maravillas, que Dios estaba haciendo, por mano, de este gran siervo de Dios, notamos, toda la organización, la estructura, que tenía la iglesia, porque Felipe, bien, tenía su, etiqueta de evangelista, él, llevaba la palabra de Dios, oraba, hacían sanidades, y bautizaba, pero ya entonces, el, hacer cultos de oración, por decirlo así, para que recibiesen, el Espíritu Santo, ya correspondía, entonces, a los apóstoles, fíjense, como todo está, bien enmarcado, y bien organizado, y, llegan ellos, entonces, y, hacen, esos, esos, esos cultos, de oración, para que ellos, recibiesen, el Espíritu Santo, porque bueno, nos, nos declara, y nos aclara, Lucas, porque aún, no había descendido, sobre ninguno, de ellos, sino que solamente, habían sido bautizados, en el nombre de Jesús, y que sucedió, bueno, llegó Pedro, llegó Juan, y comenzaron, a imponer las manos, y ellos recibían, el Espíritu Santo, cuando vio Simón, cuando Simón, miren esto, Simón, había creído, había sido bautizado, y él, estaba, como candidato, también, para recibir la unción, porque para eso, la iglesia, había enviado, a Pedro y a Juan, y es sorprendente, como este mago, viendo las maravillas, que Dios hacía, por mano, de Felipe, nunca se le acercó, a Felipe, para decirle, mira Felipe, yo te voy a pagar a ti, para que yo también, pueda orar, por un enfermo, por un paralítico, que ese hombre, sea sano, no, a él no le interesaba eso, pero cuando llegan, los apóstoles, y cuando él ve, que Pedro, que Pedro, al imponer, al imponer, las manos, daba el Espíritu Santo, él le pareció eso, un negocio, tan fructífero, que llama a Pedro, y le dice, y le ofrece dinero, le dice, dame también, ese poder, para que, cualquiera, a quien yo pusiera, las manos, reciba el Espíritu Santo, fíjense, de esta manera, me llamó la atención, eso, de que este hombre, cercano de Felipe, estaba, viendo las maravillas, que Dios hacía, a través de este evangelista, sanando, liberando, endemoniados, y haciendo prodigios, haciendo grandezas, él, no, fue atraído, por tener ese poder, pero cuando él ve, al apóstol Pedro, ve al apóstol Juan, que a través, de la imposición, de sus manos, todos aquellos, eran, ungidos, con la unción, del santo, él, hizo, esa autoridad, cuando él, ya había creído, ya se había bautizado, y estaba de candidato, para ser ungido, de Dios también, miren, hasta donde nos lleva, la codicia, y la maldad, en nuestros corazones, triste, y lamentablemente, no había sido, convertido, al señor, pese a que había creído, pese a que se había bautizado, ya que estaba, siendo asistido, por Felipe, y la respuesta, de Pedro, fue contundente, y ahí notamos, la templanza, y la santidad, de estos siervos, de Dios, porque estamos, mientras estemos, en este tabernáculo, muchas veces decimos, estamos propensos, a pecar, y bueno, si Pedro, no tiene bien claro, su meta, hubiese aceptado el dinero, quien quita que no, pero cuando el Espíritu Santo, es quien llena tu vida, estas miserias humanas, no te hace titubear, la respuesta de Pedro, es que tu dinero, perezca contigo, porque has pensado, que el don de Dios, se obtiene con dinero, y no es así, el don de Dios, jamás, puede ser adquirido, con dinero, y le reprende, duramente, al decirle, tú, tú, no tienes, ni parte, ni suerte, en este asunto, porque tu corazón, no es recto, delante de Dios, no se había convertido, Simón, su corazón, estaba lleno, de, odicia, estaba buscando, este don, para un interés, personal, para sacarle, el máximo provecho, porque recordemos, que venía, de una vida, de truanería, de engaño, y lamentablemente, como dice, el mensaje, del hermano, que estaba predicando, aunque se bautizó, ese viejo hombre, no murió, en el bautizo, quedó nadando, no se ahogó, el sinvergüenza, quedó allí, flotando, y dominó, en él, y esa, esa característica, que nos detalla, que él, por muchos años, había engañado, a la población, de Samaria, pues ahí estaba, él vio, muy sustancioso, él, que también, al igual que Pedro, él pudiera, con sus manos, hacer que los demás, recibiesen la unción, no le interesó, no vio tan provechoso, tener esa autoridad, que tiene Felipe, o que vio en Felipe, de sanar, de libertar, de llevar esa palabra, que transforma los corazones, porque ese es el evangelio, ese poder, de la palabra, que transforma, al vil pecador, en un hombre, de acuerdo, a la voluntad, de Dios, y este hombre, al escuchar, la sentencia, del apóstol, Pedro, por supuesto, que Pedro, estaba muy consciente, porque el Espíritu Santo, le, da, le hace el escane, el Espíritu Santo, verdad, escanea, el corazón, de este hombre, de Simón, y se da cuenta, Pedro, y le dice, tu corazón, no es recto, delante de Dios, y le da, entonces, la advertencia, arrepiéntete, de esta tu maldad, y ruega Dios, si quizás, te sea perdonado, el pensamiento, de tu corazón, que pensamiento, tenía este hombre, que Pedro, se lo hizo, notar, le dijo, claramente, en piel de amargura, y en prisión, de maldad, veo que estás, ahí está el siervo de Dios, escaneando la vida, de este hombre, inmediatamente, le dio, la condición, en la que, él, estaba, y él, de amargura, y prisión, de maldad, allí, estaba, se había bautizado, sí, había creído, sí, pero no se había convertido, el hombre viejo, sabía nadar, no se ahogó, el bautizo, y Simón, al escuchar, el veredicto, de este santo, del Señor, le dice, ruegad vosotros, por mí, al Señor, para que nada, de esto, que habéis dicho, venga sobre mí, sentido de arrepentimiento, no se ve, el asunto, está, en que el Señor, cercenó, de esta manera, la intención, malvada, que tenía, este mago, para alcanzar, este poder, así que ellos, habiendo testificado, y habiendo hablado, de la palabra de Dios, habiendo confirmado, a todos estos samaritanos, regresan, entonces, a Jerusalén, y en muchas, fíjense, como nos revela la palabra, muchas poblaciones, de los samaritanos, anunciaron, el evangelio, esto fue, una explosión, de poder, que llegó, a Samaria, gracias a que, a la persecución, que se inició, en Jerusalén, porque allí, estaban todos, tranquilos, tranquilitos, ahí en la palabra, pero habían olvidado, quizás, o habían pospuesto, por muchas oportunidades, por muchas veces, que tenían, que salir, a compartir, la verdad, del evangelio, y que manera, Dios, de usar a Felipe, definitivamente, pues, un ángel, del Señor, le habla a Felipe, y le dice, levántate, y véase al sur, allí, por ese camino, que desciende, de Jerusalén, a Gaza, y eso es desierto, ese lugar, es desierto, y fíjense, como el Señor, hermanos, el Señor, se preocupa, por uno, por uno solito, el Señor es, es tan lindo, es tan especial, resulta, que, él va, a la orden, del Espíritu Santo, a la orden del ángel, y él se levanta, y se fue, inmediatamente, ni preguntó, Felipe no dijo, ajá, pero que quieres que yo haga, para que voy, y nada, esa es la actitud, de un siervo de Dios, se levantó, y se fue, y sucedió, que había un eunuco etíope, que era funcionario, de Candace, quien era la reina, de Etiopía, y este hombre, estaba sobre, todos los tesoros, de esta mujer, para hacer eso, hermano, este hombre, tenía que tener, una integridad plena, una confianza tremenda, este eunuco, tenía, una capacidad, maravillosa, cuando poseía, esta función, y este hombre, había venido a Jerusalén, para adorar, y fíjense esto, esto, que nos, revela la palabra, es glorioso, fíjense, el ángel, se le acerca, Felipe, le dice, con la palabra de Dios, le informa, que vaya, que de día, ya imagínese, ya Felipe, había evangelizado Jerusalén, había evangelizado Samaria, pero un ángel, mensajero, le dijo, que fuera, un camino desierto, donde se encontraría, con el eunuco de Etiopía, nada más, y nada menos, nos damos cuenta, entonces, como estos dones, sobrenaturales, del espíritu, estaban tan palpables, en medio, de estos hombres, llenos, de Dios, y, este hombre, se levanta, a un camino desierto, mire, otro hubiese dicho, ajá, pero, ¿qué voy a hacer yo allá? A un desierto, pero fue, y, y esta actitud, de este eunuco, es conmovedora, porque este hombre, tenía la particularidad, que, él iba, a adorar, al Dios de Israel, él iba, él iba, a entregar, sus ofrendas, a entregar, su presencia, como se las ingeniaba, pero, suspendía, sus compromisos, que tenía, en su país, y se allegaba, a Jerusalén, a adorar, al Dios, de Israel, y, y, es tan maravilloso, porque así, como, 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 el Señor, les reveló, a Pedro, la maldad, que estaba presente, en el corazón, de Simón, el mago, el Señor, también, les revela, a Felipe, la necesidad, de este hombre, eunuco, de alcanzar, el plan, de salvación, que maravilloso, es nuestro Dios, verdad, que el Señor, no se le escapa detalles, y, fíjense, que podría decir, bueno, él va, todos los años, a Jerusalén, ofrece, y está presente, el Señor, quería más, conociendo, la necesidad, de este hombre, de este eunuco, el Señor, quería abrazarle, en su plan, de salvación, y, cuando él, volvía sentado, en su carro, él no venía, contemplando el paisaje, él no venía, deleitándose, él venía, conmovido, de haber estado, en la casa, de haber estado, en Jerusalén, allí, adorando al Dios, de Israel, y él venía, leyendo, nada más, y nada menos, que el libro, del profeta Isaías, cómo adquirió, él esta, esta escritura, cómo hizo, lo cierto del caso, es que estaba, en sus manos, el libro, del profeta Isaías, y el Espíritu Santo, le dice a Felipe, acércate, y júntate, a ese carro, fíjense, este hombre, que era, que era un, que era etíope, era un funcionario, de alto rango, por supuesto, era oficial, de la reina de Etiopía, era un hombre, temeroso de Dios, era un gentil, que adoraba, al Dios, de los judíos, y él venía, leyendo, en el mundo antiguo, casi siempre, esto se hacía, en voz alta, durante su, estancia, en Jerusalén, este hombre, probablemente, escuchó hablar, de la resurrección, de Cristo, porque era la novedad, era la noticia, que se estaba dando, y esto, está, esto es, posiblemente, llegó a los oídos, de este ognuco, y todos los extraordinarios, acontecimientos, que habían suscitado, después del pentecostés, y el mover, que tenían, los apóstoles, y las sanidades, que se seguían haciendo, y ahora, él estaba leyendo, el rollo de Isaías, precisamente, precisamente, se encontraba, en el fragmento, que hablaba, de la muerte, del Mesías, y él estaba allí, leyendo, y, el Espíritu Santo, que conoce nuestra mente, que conoce nuestro corazón, le ordena, a este gran evangelista, júntate a este carro, y así lo hizo Felipe, y Felipe, escuchó, que el eunuco, leía al profeta Isaías, y cuando él escucha esto, inmediatamente, le pregunta, ¿entiendes lo que él es? Estaba hablando ahora, con un judío, que por supuesto, estas noticias, le eran fácil, de interpretarlas, y este hombre, le responde, ¿cómo podré, que alguno, no me enseñare? Y él le robó, a Felipe, que subiese, y se sentase, con él, en el carro, fíjense, inmediatamente, el Espíritu Santo, obró, en este hombre, porque al reconocer, a Felipe, judío, sabía, precisamente, esta es la oportunidad, que tengo, para que, me explique, porque, es un libro, de los judíos, y quien mejor, me lo puede explicar, que un hijo de Israel, ¿verdad? Y este hombre, nos detalla, Lucas, el pasaje, que él estaba leyendo, era, como oveja, a la muerte, fue llevado, y como cordero, un mudo, delante, de lo que traslada, así, no abrió su boca, y en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, quien la contará, porque fue quitada, de la tierra, su vida, el eunuco, con hambre, de Dios, porque este es, un alma, con hambre, de Dios, y el señor, sacia, al hambriento, y no iba a permitir, que el eunuco, nuevamente, retornara, a su tierra, sin antes, tener un encuentro, con su salvador, y allí, donde están, los instrumentos, que el señor, usa, para que sus planes, sean realizados, y este hombre, le dice, yo te ruego, que tú me digas, de quien dice el profeta esto, de si mismo, o de algún otro, de quien el profeta, está hablando esto, y la manera maravillosa, de Felipe, cuando abrió su boca, comenzando desde, esta escritura, desde Isaías, le anunció, el evangelio, el evangelio, de Jesús, era evangelista, hermano, era evangelista, y en Felipe, se cumplió eso, este hombre, tenía una fuente, inagotable, que saltaba, para dar a otros, vida, y Felipe, no se estancó, Felipe, no le dijo al señor, oye, pero este, ni siquiera es judío, este, este de allá, de Etiopía, un negrito, o con los samaritanos, dijo, no, no, estos no son del pueblo, no, Felipe, tenía esa pasión, desbordada, por compartir, las grandezas de Dios, y por este, uno, este solito, el señor, se preocupó, no quería, que solamente, él llegara a adorar, al Dios de Israel, el señor, quería, que Leonoco, conociese, quien, era ese Dios, al que él, anualmente, iba a adorar, y él comenzó, a explicarle, las escrituras, le comenzó, a revelar, al Eunuco, la verdad, suprema, del hijo de Dios, entonces, notamos aquí, la grandeza, del amor de Dios, revelada, a través, de la conversión, de este, Eunuco, porque cuando, este hombre, después de haber, escuchado, la explicación, detallada, de Felipe, cuando él comenzó, a entender, cuando el espíritu, de Dios, abre, el entendimiento, de este hombre, que no sabía, de quien, hablaba la escritura, si era del profeta, Isaías, si era de otra persona, no sabía, cuando él, escucha, esto, iba, fíjense, ellos, él se había encontrado, con el Eunuco, en un desierto, pero ese desierto, había sido, ya pasado, llegaron a cierta, agua, y qué manera, qué actitud, de este Eunuco, cuando le dice, a Felipe, hay aquí agua, qué impide, que yo sea bautizado, cuál fue la respuesta, del siervo de Dios, si crees, de todo tu corazón, bien puedes, y él le respondió, yo creo, que Jesucristo, es, el hijo de Dios, hermanos, esta historia, es majestuosa, sin duda alguna, el Señor, se preocupa, por ese uno, que tiene hambre, para ser saciado, con su palabra, y, este hombre, hambriento, de Dios, sediento, de la palabra, de Dios, encuentra, esa fuente, y, lo maravilloso, es que, este hombre, ordena, a que, el carro, se detenga, y descendieron, los dos, Felipe, para bautizar, y el Eunuco, para ser bautizado, y allí, precisamente, se hace, este acto, solemne, se bautizó, el Eunuco, y, cuando subieron, del agua, el espíritu, del Señor, arrebató, Felipe, y el Eunuco, no lo vio más, esto fue algo, trascendental, para la vida, de este hombre, pero, saben, que pasó, en la vida, de este Eunuco, su vida, cambió, siguió su camino, hacia su país, lleno, de gozo, ese gozo, que alcanzan, los, salvados, que hermoso, es nuestro Dios, que maravilloso, es nuestro, amado, salvador, con cuanta, grandeza, con cuanta, pureza, con cuanta, majestad, Dios, en, esta, verdad, revelada, envía, a Felipe, y Felipe, hace, la obra, en, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para llevar, el mensaje, de redención, a este, hombre, de Dios, maravilloso, maravilloso, todo, es, para la gloria, de Dios, cuánto amor, cuánta pureza, revelada, este hombre, hermano, que, durante, mucho tiempo, quizás, iba, a la, a la, a Jerusalén, a adorar, y el Señor, conociendo su corazón, le otorgó, la oportunidad, de salvación, un estudio bíblico, le bastó, un estudio bíblico, le bastó, para que él, entendiese, el plan, de salvación, nuestro Dios, es, maravilloso, nuestro Dios, es, glorioso, así, es, nuestro Dios, así, que, nosotros, nos gozamos, por estos, testimonios, preciosos, nos gozamos, por la, grandeza, de Dios, mientras, otros, en Israel, perseguían, a los que llevaban, la palabra, de Dios, muchos, fuera del pueblo, de Israel, estaban, ansiosos, por escuchar, la historia, más hermosa, que el mundo, nunca ha podido, encontrar, la del sacrificio, perfecto, de nuestro, amado, salvador, este hombre, entonces, se fue, el Espíritu Santo, lo arrebata, allí, en los, ante la presencia, de, en los, a los ojos, del eunuco, Felipe, fue, milagrosamente, transportado, por el Espíritu, del Señor, y apareció, posteriormente, 20 años, más tarde, todavía, en cesárea, y así, entonces, se cumple, este, esta hermosa, misión, que, llevó, a los pies, de Cristo, a la, salvación, en el Hijo, de Dios, Dios, nos damos cuenta, lo maravilloso, de la obra de Dios, en la vida, de este, eunuco, etiope, bueno, vamos a seguir avanzando, ya, con la, el siguiente capítulo, pues, estamos contentos, por la maravillosa, oportunidad, que Dios nos da, de leer, su palabra, de vivir, enteramente, para él, gracias a Dios, vamos entonces, vamos a tener, una pausa musical, vamos a escuchar, a, vamos a tener, una pequeña pausa musical, para seguir avanzando, entonces, en los siguientes, capítulos, gracias a Dios, Dios, ha sido bueno, nos ha, dado la oportunidad, de vivir, completamente, estas, verdades preciosas, como Dios, revela, la verdad de la humanidad, a través de su santa, y bendita palabra, entonces, como no creer, en el Señor, con todas las grandezas, que Dios, ha hecho, para con sus hijos, vamos a tener, entonces, una, pequeña pausa musical, y, seguiremos, en, el siguiente capítulo, vamos a, a escuchar, a escuchar, una alabanza, referente, a este, gran varón de Dios, que fue llamado, como un instrumento, fino, en las manos, de Dios, así que, escuchemos, con atención, vamos a, a tener, esta, participación, tenemos, tenemos ya, tuvimos un pequeño inconveniente, con la electricidad, pero, ya, gracias a Dios, ya volvió, no ha vuelto la electricidad, pero, se pudo conectar, inmediatamente, con la, batería, del carro, así, 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 estamos, sin fluido eléctrico, pero, gracias a Dios, en poquitos minutos, se pudo resolver, el inconveniente, y, aquí estamos, para, la honra, y la gloria, de Dios, vamos, entonces, a, escuchar, el siguiente, capítulo, del libro, de los hechos, de los hechos, capítulo 9, y Saulo, respirando aún amenazas, y muerte, contra los discípulos, del señor, vino al príncipe, de los sacerdotes, y demandó, de él letras, para Damasco, a las sinagogas, para que, si hallase, algunos hombres, o mujeres, de esta secta, los trajese presos, a Jerusalén, y, yendo por el camino, aconteció, que llegando cerca, de Damasco, súbitamente, le cercó, un resplandor, de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y él dijo, ¿quién eres señor? y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te es dar coces, contra el aguijón, él, temblando y temeroso, dijo, señor, ¿qué quieres que haga? y el señor le dice, levántate, y entra en la ciudad, y se te dirá, lo que te conviene hacer, y los hombres, que iban con Saúl, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie, entonces, Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, metiéndole en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió, había entonces, un discípulo en Damasco, llamado Ananías, al cual el señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí señor, y el señor le dijo, levántate, y ve a la calle, que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, él ora, y ha visto en visión, un varón llamado Ananías, que entra, y le pone la mano encima, para que reciba la vista, entonces Ananías respondió, señor, he oído a muchos, acerca de este hombre, cuantos males, ha hecho a tus santos, en Jerusalén, y aún aquí, tiene facultad, de los príncipes, de los sacerdotes, de prender, a todos los que invocan, tu nombre, y le dijo el señor, ve, porque instrumento escogido, me es este, para que lleve mi nombre, en presencia, de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, cuanto le sea menester, que padezca por mi nombre, Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo, Saulo, hermano, el señor Jesús, que te apareció, en el camino, por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista, y seas lleno, de espíritu santo, y luego, le cayeron de los ojos, como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, fue bautizado, y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo, por algunos días, con los discípulos, que estaban en Damasco, y luego, en las sinagogas, predicaba a Cristo, diciendo, que este era, el hijo de Dios, y todos los que le oían, estaban atónitos, y decían, ¿no es este, el que asolaba, en Jerusalén, a los que invocaban, este nombre? ¿y a eso vino acá, para llevar los presos, a los príncipes, de los sacerdotes? Pero Saulo, mucho más se esforzaba, y confundía, a los judíos, que moraban en Damasco, afirmando, que este, es el Cristo, y como pasaron, muchos días, los judíos, hicieron entre sí, consejo de matarle, mas, las acechanzas, de ellos, fueron entendidas, de Saulo, y ellos guardaban, las puertas, de día y de noche, para matarle, entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, en una espuerta, y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse, con los discípulos, mas, todos tenían miedo de él, no creyendo, que era discípulo, entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo, a los apóstoles, y contóles, como había visto, al Señor, en el camino, y que le había hablado, y como en Damasco, había hablado, confiadamente, en el nombre de Jesús, y entraba, y salía con ellos, en Jerusalén, y hablaba, confiadamente, en el nombre del Señor, y disputaba, con los griegos, mas, ellos, procuraban matarle, lo cual, como los hermanos, entendieron, le acompañaron, hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso, las iglesias, tenían paz, por toda Judea, y Galilea, y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor, del Señor, y con consuelo, del Espíritu Santo, eran multiplicadas, y aconteció, que Pedro, andándolos a todos, vino también, a los santos, que habitaban en Lida, y halló allí, a uno, que se llamaba Eneas, que hacía ocho años, que estaba en cama, que era paralítico, y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo, Jesucristo te sana, levántate, y hazte tu cama, y luego se levantó, y viéndole todos, los que habitaban en Lida, y en Sarona, los cuales, se convirtieron al Señor, entonces, en Jope, había una discípula, llamaba Tabita, que si lo declaras, quiere decir Dorcas, esta, era llena de buenas obras, y de limonas, que hacía, y aconteció, en aquellos días, que enfermando, murió, a la cual, después de la vada, pusieron en una sala, y como Lida, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro, estaba allí, le enviaron dos hombres, rogándole, no te detengas, en venir hasta nosotros, Pedro, entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde, le rodearon, todas las viudas, llorando, y mostrando las túnicas, y los vestidos, que Dorcas, hacía, cuando estaba con ellas, entonces, echados fuera a todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse, y él le dio la mano, y levantóla, entonces, llamando a los santos, y las viudas, la presentó viva, esto fue notorio, por toda Jope, y creyeron muchos, en el Señor, y aconteció, que se quedó muchos días, en Jope, en casa, de un cierto Simón, curtidor, bueno, este maravilloso, relato, de conversión, de aquel, que era, el principal, azotador, de la iglesia, de Cristo, en la tierra, fíjense, que este relato, que nos detalla Lucas, en el capítulo 9, también se halla, en el capítulo 22, de hechos, y en el capítulo 26, de suma relevancia, la conversión, de este hombre, quien, de una manera, muy meticulosa, muy perfeccionista, Pablo, hacía, la limpieza, de esta sexta, que según su parecer, era de terrible amenaza, para el pueblo de Israel, entonces, nos detalla, la palabra de Dios, verdad, lo que hacía Pablo, respirando, aún amenazas, y muerte, contra quien, nada más y nada menos, que contra, los discípulos, del Señor, vino, nada más y nada menos, que Saulo, al sumo sacerdote, y fíjense, que, en este, Pablo, Pablo, sinceramente, creía, que él estaba haciendo, lo correcto, él pensaba, que él estaba haciendo, lo bueno, así como lo, como lo había anunciado, Jesús, que muchos, pensarían, que, que iban a ser lo bueno, pero no iba a ser así, y en este caso, pues, lo podemos palpar, en la vida, y en la conversión, de Saulo, y nos damos cuenta, que Saulo, no estaba solamente, perteniendo gente, no, él estaba oponiéndose, a Cristo, cuando este hombre, tiene, esas cartas, para dirigirse, a otro, país, fíjense, estamos hablando, de Damasco, ya está, esta, esta persecución, ya iba a ser, internacional, si él, conseguía, algún hombre, alguna mujer, en este camino, él tenía, la autoridad, de traerlos, de hacerlos, llegar, a Jerusalén, pero, él, iba, camino, a esta, misión, y sucedió, que estaba llegando, cerca, de esa ciudad, cuando, repentinamente, hubo, un resplandor, algo, sobrenatural, que lo hizo, caer, en tierra, no se sabe, la Biblia, no nos detalla, si estaba, si Saulo, iba, en mula, si iba, en caballo, si iba, en carro, no nos dice, no nos dice, dudo, que vaya caminando, haciendo este caminar, este viaje, tan largo, pero bueno, la palabra de Dios, no nos dice, lo cierto del caso, es que este hombre, cae en tierra, al instante, escucha una voz, que le llamó, dos veces, Saulo, Saulo, por qué, me persigue, y es importante, y es notorio, saber, cómo Cristo, se le manifiesta, a él, hermano, cuando usted, realmente, es representante, de Cristo, en la tierra, usted pasa a ser, embajador, del reino de Dios, usted es, Cristo, representado, en la tierra, usted es, su, posero, y fíjense, que Cristo, no le dijo, por qué, por qué persigues, a mis hijos, por qué persigues, a mi pueblo, por qué persigues, a mi iglesia, inmediatamente, el Señor le dice, por qué me persigues, porque, al tratar, de atropellar, a cada uno, de los hijos, de Dios, estaba atropellándolo, a él, así como el Señor, lo hizo, referente, que, 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 que le hiciere, algún bien, a uno de estos pequeñitos, a él, también, se lo estaba haciendo, de igual manera, Saulo, le estaba haciendo daño, al pueblo, a su iglesia, y Jesucristo, no le dijo, por qué persigues, a mi iglesia, por qué persigues, a mis discípulos, por qué persigues, a, a, a mis apóstoles, no, por qué me persigues, a mí, a quien me estás persiguiendo, al mismo Cristo, en representación, de su pueblo, y esto es, de resaltar, y él pregunta, Señor, quién eres, quién eres, Señor, aquel que persigues, mire, quién eres, y él, Señor, se le manifiesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues, yo soy Jesús, a quien tú persigues, cuando tú te emprendes, a remeter, contra uno, que, que habla de mi nombre, que está haciendo mi voluntad, estás persiguiendo a Jesús, a mí, yo soy Jesús, a quien tú, persigues, cuando él, le responde, Señor, pura cosa, te es dar voces, contra el aguijón, el aguijón, es una vara, agusada, en la punta, que sirve, para asusar, a una pareja, de bueyes, esto sugiere, que ya, Pablo, sentía, alguna preocupación, por las terribles cosas, que él estaba haciendo, contra los cristianos, él, temblando, temeroso, ¿cuál fue la respuesta, de Saulo, Señor, qué quieres, que yo haga, aquí el hombre, está aceptando, su condición, sí, yo, yo, yo lo hago, esta, esta, esta forma, de responder, Saulo, qué quieres, que haga, Señor, rindiendo, la voluntad, a Dios, sentidamente, el Señor, le responde, te vas a levantar, levanta, te vas a entrar, en la ciudad, y allí, se te va a decir, qué es lo que vas a hacer, los hombres, que iban con Saulo, fíjense, que él no iba solo, ellos se pararon, a tontos, ellos quedaron sorprendidos, porque ellos, estaban oyendo la voz, pero no veían a nadie, entonces, Saulo, se levanta, de tierra, se levanta, se logra levantar, y abriendo sus ojos, resulta, que no, veía, nada, que tuvo, que contar, con la ayuda, de aquellos hombres, que le acompañaban, porque tuvieron, que llevarlo, de la mano, para así, entonces, lograr, entrar, a Damasco, donde, estuvo, tres días, sin ver, no comió, no pudo, no ingirió, no comió, no bebió, estuvo, tres días allí, que pasaría, por la mente, de Saulo, en esos tres días, en plena oscuridad, porque no tenía, la vista, que manera, de ofrendar, al instante, su, voluntad, señor, que quieres que hagas, levántate, ve, entra a Damasco, y allí, se te va a dar, las instrucciones, que vas a hacer, resulta, que había, en Damasco, un discípulo, que se llamaba Ananías, no nos podemos confundir, con el esposo de Zafira, ok, aquel era otro, este, era uno legítimo, un verdadero cristiano, y el señor, le habló en visión, y le ordena, una misión, para lo cual, no estaba preparado Ananías, le dice, el señor en visión, Ananías, y el señor, le responde así, como le respondió, el profeta Isaías, a Jehová, en mi aquí, señor, y el señor, le dijo, mira, te vas a levantar, y vas a ir a la calle, que se llama derecha, y allí, vas a entrar, en la casa de Judas, uno, ahí vas a entrar, en la casa de Judas, y ahí vas a encontrar, a un hombre, llamado Saulo de Tarso, porque aquí, él ora, él está allí, y él está orando, esos tres días, estuvo Saulo, sin la visión, sin ingerir alimento, este hombre, se conmovió, qué de cosas, qué de imágenes, vendría a la mente de Saulo, qué de situaciones, experimentaría él, en estos días, cuando escuchó esa voz, y le dijo que, y le dijo que necesitaba, que se levantara, y que se fuera allí, y que iba a recibir instrucciones, cuando Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, si tiene imágenes, le vendrían a Saulo, en todos estos días, que estuvo allí, sin vista, recordando, quizás, imágenes, que le decían, sí, somos gente de Jesús, predicamos a Jesús, es todas estas cosas, que quizás, retumbaban en su memoria, porque este hombre, asolaba, a hombres, y a mujeres, y él lo recuerda, él hace alusión, a las situaciones difíciles, por las cuales, pasaron, los que invocaban, en el nombre de Jesús, en su pueblo, y cuando Ananías, escucha, a dónde, y a quién, lo iban a enviar, el Señor le dice, mira, este hombre, Saulo, ha visto en visión, a un varón, que se llama Ananías, que entra, y le pone las manos encima, para que él recobre la vida, por supuesto, este plan está precioso, y maravilloso, lo que le cuenta Jesús, en visión a Ananías, pero Ananías responde, Señor, yo he oído mucho, acerca de este hombre, cuántos males, ha hecho a tus santos, en Jerusalén, nótese, esta manera, particular, nótese, esta manera, particular, lo que le ha hecho, a tus santos, en Jerusalén, y aún, aquí, tiene autoridad, de los principales sacerdotes, para aprender, a todos, los que invocan, tu nombre, era bien conocido, que Saulo, había recibido, cartas, de los líderes, en Jerusalén, para aprender, a todo hombre, y mujer, que invocas, el nombre de Jesús, ya esto, estaba muy bien conocido, y no había Twitter, y no había, todas estas informaciones, que están ahora, y ya esto, se conocía, pero el Señor, en su amor, y en su misericordia, le da esta maravillosa experiencia, a Ananías, le dice, mira, ve, ve, en pocas palabras, no te resistas, ve, porque instrumento, escogido meses, para llevar mi nombre, en presencia, de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo, le mostraré, cuanto le es necesario, padecer, por mi nombre, cuanto le es necesario, padecer el llamado, al ministerio, agridúlse, para Pablo, para Saulo, fíjense de esta manera, cuando, Jesucristo, en visión, le dice, a Ananías, la función, que, tendrá, Saulo, en el ministerio, entendió, él es un instrumento, y él va a ser, lo enviaría, a los gentiles, a los reyes, y a los hijos, y refíjense, el abanico, amplio, que le dio, el señor Ananías, de este varón, y cuando él, le declara, yo le mostraré, cuánto le es necesario, padecer por mí, allí la situación, cambió, ya Ananías, entendió, señor, aquí estoy, y él se fue, se fue, y entró, en esa casa, donde el señor, le envió, cuando él colocó, las manos, sobre Saulo, le dijo, hermano Saulo, y esto es conmovedor, hermano, cuando usted analiza, la posición, que tuvo Ananías, es tremendo, cuando confiamos, fielmente, en las instrucciones, de Dios, ya no lo llamó, Saulo, ya no lo llamó, perseguidor, hermano, Saulo, que lindo, que actitud, tan cristiana, manifestó, Ananías, hermano Saulo, el señor Jesús, este te apareció, en el camino, por donde venías, me ha enviado, para que recibas, la vista, y seas lleno, del Espíritu Santo, Ananías, olvidó, toda la información, que sabía, de Saulo, de cuánto mal, le había hecho, a sus hermanos, a los santos, de Cristo, y lo adoptó, y lo aceptó, de la manera, en que Cristo, se lo ordenó, esta es la posición, de un verdadero, hijo de Dios, amar, lo que Dios ama, de esta manera, entonces, es enviado, y este hombre, al poner las manos, sobre Saulo, nos revela, el escritor, que al momento, le cayeron, de los ojos, algo así, como escamas, él los tenía abiertos, pero no podía ver, y estas escamas, caen, eran como escamas, no que eran escamas, eran como escamas, y él recibió, al instante, la vista, y levantándose, una vez, de esa condición, Ananías, lo bautizó, ahora, la palabra de Dios, nos hace referencia, que él recibe, la vista, al punto, y yo soy, de las que parto, de que para mí, según lo que nos dice, la palabra de Dios, el aguijón, que tenía Pablo, para mí, era la vista, él quedó corto, de vista, después de este encuentro, con el Señor, cuando él, cuando Ananías, ora por él, caen de sus ojos, como escamas, el escritor, nos dice, que él recibió, la vista, ahí, al punto, y me, me baso en esto, por varios indicios, que nos dan, las escrituras, primero, él usó, de personas, que le ayudaban, a transcribir, las epístolas, segundo, cuando, él, lo agarran, a Pablo, y él, maldice, a un, a un sacerdote, a un sumo, a un pontífice, él le dice, mira, cómo es eso, que tú vas a hacer esto, es que no lo reconocí, Pablo no tenía, la visión, muy, eh, clara, cuando, él va, a, cuando él le, le sigue, a la, la carta, a los gálatas, él hace referencia, que cuando los gálatas, lo, lo encontraron, lo trataron, como a un ángel, de hecho, estuvieron dispuestos, aún, de darle sus ojos, al apóstol Pablo, y todos estos detalles, que yo encuentro, en la palabra de Dios, me hacen deducir a mí, el aguijón, que Pablo tenía, era esta vista, que no la alcanzó a plenitud, es decir, él recibió su vista, allí, a lo necesario, esta, esta situación, pues, que lo, que lo hizo, tener ciertas limitaciones, pero bueno, eso es de acuerdo, a lo que yo he estado, lo que uno ha estado leyendo, en la Biblia, pues, detallitos, que va dando la Biblia, nos revela, la palabra de Dios, que, ya después, de estos tres días, que él había, estado, ventando, el, su hermano, Ananías, ora, es, de vuelta a la vista, él come, recobra fuerzas, y estuvo allí, Saulo, con, por algunos días, con los discípulos, que estaban, precisamente, en Damas, imagínense, qué manera, estos discípulos, de glorificar a Dios, aquel, a quien habían enviado, para capturar, a estos hombres, pues, hoy, en día, estaba comiendo, y compartiendo, con ellos, las buenas nuevas, del Señor, como el Señor, trastorna, los planes completos, del ser humano, y, él seguía, predicaba, enseguida, que él recibe, a Cristo, comienza a predicar, en la sinagoga, de Damasco, y, con esto, él confirmaba, que Jesucristo, efectivamente, era el hijo de Dios, y, toda la gente, que lo estaba escuchando, quedaban sorprendidas, escandalizadas, porque decían, bueno, este no era el que pertenecía, en Jerusalén, a todos los que invocan, este nombre, y, de hecho, eso vino acá, para llevarlos presos, ante los principales sacerdotes, y, esto, no opacó, la fe de Saulo, al contrario, cuando Saulo, escuchaba esto, que se comentaba de él, que era cierto, por supuesto, nos dice, que él más se esforzaba, y esto, hacía confundir, a los judíos, que moraban en Damasco, demostrando, de una manera eficaz, que es Jesucristo, el Cristo, entonces, cuando esto, ya pasaron muchos días, allí, y los judíos, estaban preocupados, porque, ya, había tornado, la dirección de Saulo, a otra manera, ellos decidieron, mejor, matarlo, porque, ya le era estorbo, ya lejos de ser un arma de iniquidad, para limpiar, de esta sexta, estaba más bien, uniéndose a ellos, y esto, no les convenía, a tal punto, que comenzaron, a ponerles acechanzas, para, matarlo, y, guardaron las puertas, de día y de noche, para que no saliera, y poderlo matar, esto, lo entendieron los discípulos, y resguardaron la vida, de este hombre, bien pudieron haber dicho, los discípulos, bueno, te toca, así que, nada, estás listo, te van a matar, y no podemos hacer nada, no podemos oponernos, no, ellos tomaron un plan, y en la noche, lo bajaron, por el muro de la ciudad, descolgándolo, en una canasta, de esta manera, pudieron salvaguardar, la vida de Saulo, y él llega entonces, a Jerusalén, y cuando él de Damasco, puede salir, verdad, los discípulos, que estaban en Damasco, lo bajan, de ese muro, lo hacen llegar al suelo, logra descender, a tierra, va a Jerusalén, él trató, de acercarse, a los discípulos, de Cristo, pero por supuesto, esto era, un hecho, que no se podía evitar, ellos le tenían, mucho miedo, porque ellos no creían, que él, ahora, era discípulo, imagínense, cuántos de ellos, se habrían, escapado, de las manos, de Saulo, o cuántos familiares, de ellos, serían, arrestados, por la voluntad, de Saulo, y verlo ahora, que él, y les dice, que ha sido, aceptado, que se bautizó, y que cree en Cristo, no era fácil, sencillamente, no era fácil, sin embargo, llegó, este gran siervo, de Dios, Bernabé, y él, lo tomó, lo trajo allí, a los pies, de los apóstoles, y les juntó, de una manera especial, como Saulo, había, visto en el camino, al Señor Jesús, y que era lo que le había hablado, y todo lo que había sucedido, en Damasco, como él había hablado, valerosamente, en el nombre de Jesús, todo esto, lo notificó Bernabé, a los apóstoles, y él estaba, con ellos, ahí en Jerusalén, entraba, y salía, con los apóstoles, y hablaba, de una manera, sobrenatural, en el nombre del Señor, y discutía, con los griegos, pero, estos, lo que procuraban, era, aniquilar a Pablo, a Saulo, cuando supieron esto, los hermanos, que ya estaban, en peligro, nuevamente, en la vida de Saulo, lo llevaron, a su tarea, y allí, lo enviaron, a Tarso, porque recordemos, que él era, oriundo de Tarso, por eso se conoce, como Saulo de Tarso, de una provincia romana, y la iglesia, en estos días, que ya Saulo, no era una amenaza, logró, conciliar, paz, por toda Judea, por Galilea, por Tamaria, y eran, tan edificados, porque estaban, llenos de ese temor, del Señor, y, se aumentaban, crecía, y el Espíritu Santo, estaba en ellos, ministrando, de una manera gloriosa, sucede entonces, que Pedro, visita a todos, estaba visitando, a sus hermanos, en la fe, y llegó, allí, a un lugar, en Lida, en Lida, y allí, se encontró, que había un hombre, llamado Eneas, que tenía, ya ocho años, postrado, en cama, porque, tristemente, estaba paralítico, y bueno, Lida, conocido hoy, como Lot, era una pequeña villa, al oeste de Jerusalén, camino a José, y Eneas, fue objeto, de una gran bendición, porque nos dice, que esta sanidad, se realizó, realmente, para llevar a muchos, a Cristo, y el milagro, no fue una maravilla, fue una señal, de tal punto, que cuando, Pedro ve a Eneas, le habla, de esta manera, Jesucristo, te sale, levántate, y a tu cama, y enseguida, esto sucedió, te levantó, y cuando, los que estaban, en Lida, vieron esto, ellos, se convirtieron, al Señor, gloriosa, demostración, del poder, de Dios, pero allí, en Jope, había una discípula, llamada, Tata, que, nos dice, el escritor, que, se traducía, quería decir, Dostas, estaba, esta mujer, abundaba, en buenas obras, en limosnas, decía, era una mujer, llena de Dios, y él, bueno, Jope, estaba exactamente, al sur, de la moderna, de la vida, resulta, que este hombre, Pedro, le es avisado, que aquella mujer, había, esta mujer, había caído enferma, y murió, y bueno, había sido lavada, y habían puesto, en la sala, para velarla, porque, ya, triste y lamentablemente, la muerte, había llegado, a la vida, de esta gran servidora, pero Lida, estaba cerca, de Jope, y los discípulos, ochiendo, que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, y le rogaron, que no tardase en venir, y fíjense esto, cómo es la fe, que hace, grandes obras, en la humanidad, muchos de estos discípulos, pudieron haber dicho, bueno, ya murió, ya no hay nada que hacer, vamos a sepultarla, pero no, a pesar de que, ya estaba puesta, ya, para ser enterrada, enviaron, a buscar, al siervo de Dios, y esto fue, algo impresionante, porque, cuando Pedro, se levanta, y se fue, con estos dos mensajeros, llegó, él llegó, a la sala, donde estaban rodeadas, todas estas viudas, de este lugar, estaban llorando, la muerte, de esta gran sierva de Dios, mostrándole, las humildades, los benditos, todas las obras lindas, que Dorcas, hacía, cuando él, cuando ella, estaba allí, en vida, y esto es algo, conmovedor, porque, ellas, le daban, tanto crédito, a la vida, bien vivida, de Dorcas, como mostrando, las obras, podemos decir, que esta mujer, estaba llena de fe, pero sus obras, hablaban, de la grandeza, del amor, que había en su corazón, y las mujeres, le mostraron, al apóstol, todas estas cosas, lindas, que ella hacía, para ayudar, a los necesitados, y podemos decir, que definitivamente, Dorca, era una mujer pudiente, tenía, cómo ayudar, y sin duda alguna, lo hizo, con todo amor, y con todo gusto, y Pedro, hace lo mismo, que hizo Jesucristo, cuando resucita, a la hija de Jacob, saca a todos de allí, y se puso de rodillas, y allí oró a Dios, y él, se dirigió al cuerpo, y le dijo, Tabita, levántate, y al instante, hermanos, ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, volvió el alma, a ese cuerpo, y él, la apóstol, le da la mano, y la levantó, entonces, llamó a todos, los santos, y a la viuda, y la presentó, viva, qué manera, verdad hermano, llamar a los santos, qué calificativo, qué vida, qué fe, tenían estas personas, y esto fue, tan conocido, en toda joven, que muchos, fíjense bien, muchos, a través, de este glorioso milagro, creyeron en el Señor, y esto, allí, cuando sucedió, pues Pedro, decidió quedarse unos días, en Jope, en la casa, de un señor, llamado Simón, Urbino, fíjense, esta hermosa, experiencia, que nos detalla, Lucas, este milagro, realizado, por el apóstol, Pedro, y estos milagros, hicieron, que muchas personas, lograran entender, y aceptar, el plan, de salvación, libro de los hechos, capítulo 10, y había, un varón, en cesarea, llamado, Cornelio, centurión, de la compañía, que se llamaba, la italiana, pío, y temeroso, de Dios, con toda su casa, y que hacía, muchas limosnas, al pueblo, y oraba, a Dios siempre, este vio, en visión, manifiestamente, como a la hora, nona del día, que un ángel, de Dios, entraba a él, y le decía, Cornelio, y él, puestos, en él, los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, señor? y díjole, tus oraciones, y tus limosnas, han subido, en memoria, a la presencia, de Dios, envía, pues, ahora, hombres, a Jope, y haz venir, a un simón, que tiene, por sobrenombre, Pedro, este posa, en casa, de un simón, curtidor, que tiene su casa, junto a la mar, él, te dirá, lo que te conviene, hacer, eído el ángel, que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados, y un devoto soldado, de los que le asistían, a los cuales, después de haberselo contado todo, los envió a Jope, y al día siguiente, yendo ellos, su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió, a la azotea, a orar, cerca de la hora de sexta, y aconteció, que le vino una grande hambre, y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos, era bajado a la tierra, en el cual había, de todos los animales cuadrúpedos, de la tierra, y reptiles, y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, entonces Pedro dijo, señor, no, porque ninguna cosa común, e inmunda, he comido jamás, y volvió la voz, hacia él, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, y esto fue hecho, por tres veces, y el vaso, volvió a ser recogido, en el cielo, y estando Pedro, dudando dentro de sí, que sería la visión, que había visto, he aquí, los hombres, que habían sido enviados, por Cornelio, que, preguntando por la casa, de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron, si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí, y estando Pedro, pensando en la visión, le dijo el espíritu, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues, y descienda, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado, entonces Pedro, descendiendo a los hombres, que eran enviados, por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa, por la que habéis venido?, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, y temeroso de Dios, y que tiene testimonio, de toda la nación, de los judíos, ha recibido respuesta, por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras, entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron, algunos de los hermanos de Jope, y al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio, los estaba esperando, habiendo llamado, a sus parientes, y los amigos más familiares, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró, mas Pedro, le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre, y hablando con él, entró, y halló a muchos, que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis, que es abominable, a un varón judío, juntarse, o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios, que a ningún hombre, llame común, o inmundo, por lo cual, llamado he venido, sin dudar, así que pregunto, ¿por qué causa, me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, cuatro días, ah, que a esta hora, yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando, en mi casa, he aquí un varón, se puso delante de mí, en vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración, es oída, y tus limosnas, han venido en memoria, en la presencia de Dios, envía pues a Jope, y haz venir, a un Simón, que tiene por sobrenombre, Pedro, este posa, en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual venido, te hablará, así que luego, envié a ti, y tú has hecho bien, en venir, ahora pues, todos nosotros, estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír, todo lo que Dios, te ha mandado, entonces, Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad, hayo que Dios, no hace acepción de personas, sino que de, cualquiera nación, que le teme, y obra justicia, se agrada, envió palabra Dios, a los hijos de Israel, anunciando la paz, por Jesucristo, este, es el Señor de todos, vosotros sabéis, lo que fue divulgado, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios, de Espíritu Santo, y de potencia, el cual, anduvo haciendo bienes, y sanando a todos, los oprimidos del diablo, porque Dios, era con él, y nosotros, somos testigos, de todas las cosas, que hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén, al cual mataron, colgándole en un madero, a este levantó Dios, al tercer día, e hizo que apareciese, manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos, que Dios, antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos, y bebimos con él, después que resucitó, de los muertos, y nos mandó, que predicásemos, al pueblo, y testificásemos, que él, es el que Dios, ha puesto, por juez, de vivos, y muertos, a este dan testimonio, todos los profetas, de que todos los que en él, creyeren, recibirán perdón, de pecados, por su nombre, estando aún hablando, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo, cayó, sobre todos los que, oían el sermón, y se espantaron los fieles, que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también, sobre los gentiles, se derramase, el don del Espíritu Santo, porque los oían, que hablaban en lenguas, y que magnificaban, a Dios, entonces, respondió Pedro, puede alguno, impedir el agua, para que no sean, bautizados, estos que han recibido, el Espíritu Santo, también como nosotros, y les mandó bautizar, en el nombre, del Señor Jesús, entonces, le rogaron, que se quedase, por algunos días, bueno, notamos este, capítulo, hermoso, donde, de una manera, majestuosa, la gracia, se abre, hacia, es manifestada, es manifestada, de una manera, maravillosa, al pueblo, no judío, nos damos cuenta, ya el Señor, haciendo, eco, de la obra, redentora, a la humanidad, puesto que a sus discípulos, les encargó, rigurosamente, que llevasen, el mensaje de salvación, comenzando, desde su casa, Jerusalén, Galilea, Samaria, y hasta lo último, de la tierra, ahí está abarcando, todo, linaje, toda nación, toda lengua, y fíjense, de qué manera, el Señor organiza todo, de qué manera, a través, de su Espíritu Santo, todo se va organizando, el alcance, a la salvación, está, allí, disponible, para toda nación, toda alma, que cree, en el Hijo de Dios, había en Cesarea, un hombre, que se llamaba, Cornelio, y este hombre, era un centurión, de la compañía, llamada la italiana, y este hombre, nos revela, Lucas, que era, piadoso, era temeroso, de Dios, con toda su casa, y no solamente, esto, sino que hacía, muchas limosnas, al pueblo, y oraba, a Dios, de vez en cuando, algunas veces, no, dice, que oraba, a Dios, siempre, era su, constante, ejercicio, hablar, a Dios, y él, estando, en, oración, precisamente, vio, claramente, una visión, allí, de un ángel, de Dios, que estaba, donde él, estaba orando, y le hizo referencia, cuando le expresó, al mirarle fijamente, Cornelio, y él le dijo, Señor, que es, tus oraciones, y tus limosnas, han subido, para memoria, delante de Dios, fíjense hermano, todos los gestos, que este varón, de Dios, realizaba, temeroso, de Dios, con toda su casa, oraba, a Dios, siempre, y esa, esa, comunión, con Dios, hacía, que él, reaccionara, con actos, de bondad, hacia sus prójimos, hacia los, necesitados, y ninguno, de estos actos, quedaron, en el olvido, de la memoria, de Dios, no, pues, estando, precisamente, en oración, Cornelio, recibe, la visita, de este ángel, y le envía, a que, llegara a Jope, envía, le dice, envía, hombres, a Jope, y haz, venir, a Simón, él, tiene, por sobrenombre, Pedro, porque él, está en la casa, de cierto, Simón, curtidor, qué manera, hermano, ningún GPS, da tantos detalles, y fíjense, este Simón, curtidor, curtidor, es este, esa profesión, de, 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 curtir pieles, y dejarlas, flexibles, esta era la profesión, de Simón, el curtidor, Simón, curtidor, y el Señor, le revela, por medio del ángel, le dice, vas a enviar hombres, a Jope, y de allí, vas a buscar, a un hombre, que se llama Simón, pero su sobrenombre, es Pedro, él, está ahorita, posando, en casa, de otro Simón, que es curtidor, de pieles, y cuando el ángel, se fue, ah, y aparte de eso, le dice, él, este hombre, él, te dirá, lo que es necesario, que tú hagas, aquí pasó, algo maravilloso, porque el Señor, conoce nuestros corazones, y sabe, hasta qué punto, nos quiere llevar, de íntima relación, con Dios, bien pudo haber dicho, el Señor, verdad, bueno, él me ora, él hace limosna, ya está bien, no, está bien, no, el Señor quiere, que nosotros demos ese paso, quiere que nosotros le conozcamos, para que entendamos nuestra condición, y la opción de salvación, que Dios tiene preparado, para la humanidad, y cuando el ángel se fue, entonces, Cornelio, llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado, de los que le asistían, fueron tres hombres, fueron tres hombres, a buscar a Pedro, fíjense, dos criados, de los que trabajaban, con él en su casa, y un soldado devoto, es decir, un soldado, que por lo que nos refiere Lucas, también, creía en el Dios, que Cornelio creía, y estos los envió a Jope, después de haberle contado, toda la experiencia, que había tenido, con el ángel, pero el Señor, trabaja de ambos lados, el Señor, trabaja de ambos lados, había asistido a Cornelio, en esa necesidad, de búsqueda de Dios, y también, necesitaba asistir, al instrumento, que llevaría, el mensaje de salvación, al día siguiente, porque la distancia, era bastante larga, al día siguiente, mientras, ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, porque allí, también estaba en oración, cerca de la hora sexta, la hora sexta, es decir, al mediodía, y en la azotea, era un lugar, donde se acostumbraba, a ir a meditar, tranquila y privadamente, y, la palabra, que nos hace referencia aquí, que cayó en un éxtasis, y es una, es una manera de decir, que se supone, el reemplazo, del estado normal, de la mente, por otro más elevado, con el propósito, de recibir instrucciones de Dios, esto, está de acuerdo, con la promesa profética, del Señor, cuando dijo, que los visitaría, en sueños, y en visiones, y es dotado, por el Espíritu Santo, por supuesto, para hacer avanzar, los propósitos, redentores de Dios, y, cuando él estaba esperando, que le iban, estaba en ayuno, estaba oración, y fíjense la conexión, hermano, estaba Cornelio, en oración, cuando el ángel, se le manifestó, y estaba Pedro, en oración, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Señor, le da, esta visión, y él tenía hambre, y él, quiso comer, pero mientras, le estaban preparando algo, le vino, este éxtasis, esto, algo sobrenatural, y él observó, que estaba el cielo abierto, y que del cielo, descendían, como un gran lienzo, que estaba atado, por los cuatro, por las cuatro puntas, y esto era, descendía a la tierra, cuando él vio esto, observó, que habían cuadrúpedos terrestres, que habían reptiles, y que había ave del cielo, y él, le vino una voz, que le dijo, levántate Pedro, mata y come, pero Pedro, le responde, señor, no, porque ninguna cosa, inmunda, he comido jamás, y cuando usted, lee esto, con detenimiento, se podrá, dar cuenta, que durante, todo el ministerio, que estuvo, Pedro acompañando a Jesús, nunca comió, animales inmunos, muchas personas, o muchas creencias, de otras religiones, pretenden aseverar, que Jesucristo, cuando dijo, limpió todas las viandas, haciéndolas aceptas a todos, eso quiso decir, que todos los animales, eran comibles, si eso hubiese sido así, Pedro, no se hubiese resistido, a la voz, que le ordenaba, matar y comer, y jamás, Pedro hubiese dado, la respuesta, cuando le dice, que, ninguna cosa común, o inmunda, he comido jamás, porque si hubiese sido, que el señor, limpió las viandas, para que usted comiera, la comida que usted quiera, que usted quiere comer cucaracha, que usted quiere comer rata, que usted quiera comer, lagartas, lagartos, serpientes, entonces, Pedro, no le hubiese respondido, de esta manera, a la visión, analicemos esto, muchas personas, entienden, esta visión, como la oportunidad, de comer lo que tú quieras, y no es así, la misma palabra, nos revela, lo que el señor, la enseñanza, que el señor, le estaba dando, a Pedro, y nos dice, nuevamente, volvió, esa segunda vez, y el señor, le dice, lo que Dios limpió, no lo llames, común, y esto se hizo, tres veces, nos revela, el escrito, y este lienzo, se volvió, a recoger, en el cielo, mientras él, estaba meditando, en esto, no entendía, a Pedro, esta visión, él quedó perplejo, analizando, lo que significa, esta visión, y llegan, entonces, estos hombres, que había enviado, Cornelio, cuando le preguntaron, por la casa de Simón, pues llegaron, a la puerta, donde estaba, hospedado Pedro, y, llamando a ellos, preguntaron, si allí estaba, un hombre, que se llamaba Simón, que tenía, por sobrenombre, Pedro, mientras Pedro, estaba meditando, en esta visión, que Dios, le había dado, el Espíritu, fíjense, le dijo, tres hombres, te buscan, te vas a levantar, y vas a ir, hasta donde están ellos, no dudes, en ir con ellos, porque yo, les he enviado, fíjense, todo lo que, el Señor, organiza, de una manera, majestuosa, Pedro, al instante, desciende, donde estaban, estos hombres, que fueron enviados, por Cornelio, y él les dice, bueno, yo soy, el que ustedes buscan, cuál es la causa, por la que ustedes han venido, y ellos le contaron, sobre su amo, sobre Cornelio, el centurión, y le dijeron, mira, este es nuestro Señor, un varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio, en toda la nación judía, miren esto, y él ha recibido, instrucciones, de un santo ángel, para que tú, llegues a su casa, para oír, tus palabras, y bueno, Pedro, no le tocó, otra cosa, que hacerlos entrar, los hospedó, y al siguiente día, entonces, emprende el viaje, hacia la casa, de Cornelio, pero no fue solo, Pedro, fue, con algunos, hermanos, de Jorge, y a lo que llegaron, a la ciudad, de César, se encontraron, entonces, que Cornelio, ya los estaba esperando, y no solamente, él en su casa, sino que Cornelio, había convocado, a sus parientes, y a sus amigos, más íntimos, esto no fue, una reunión, de una festividad, no, Cornelio, muy consciente, de las palabras, que Pedro, le iba a pronunciar, de esas palabras, que no podía escucharlas, él solo, hace una convocatoria, familiar, y a todos los amigos, que conocían, de manera especial, la vida, y el testimonio, de este centurio, cuando Pedro entró, salió Cornelio, a recibirlo, y se postró, a sus pies, adorándolo, fíjense, estas son situaciones, de las cuales, Pedro estuvo expuesto, primero, él estuvo expuesto, a ser sobornado, y rechazó esto, aquí, a ser adorado, y que, fue lo que hizo Pedro, lo levantó, no, 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 levántate, yo mismo, también soy un hombre, no, no permitió, esa reverencia, que solamente, se le debe, a Dios, porque, ni a un ángel, si usted, se le presenta a un ángel, usted no puede, adorar ese ángel, y el ángel, tampoco, va a recibir, su adoración, porque es a Dios, al único y soberano, que se debe rendir, adoración, fíjense las enseñanzas, que nos da la palabra de Dios, y cuando, él habló, entró, se encontró Pedro, que había muchos, que habían sido reunidos, por Cornelio, y él les dijo, sencillamente, Pedro les dice, mire, ustedes saben, ustedes saben, lo abominable, que es para un varón judío, juntarse, o acercarse, a un extranjero, ustedes lo saben, y aquí viene, la revelación, de esa visión, pero a mí, me ha mostrado Dios, que a ningún hombre, llame común, o inmundo, se dan cuenta, dónde está la respuesta, de lo que Pedro meditó, de esta visión, que tres veces, el Señor le dijo, Pedro mata y coma, y el Señor le dijo, no llames común, o inmundo, a lo que yo he limpiado, se dan cuenta, cómo aquí está la respuesta, no hay, para, por qué confundirse, de que con esto, estaban, aceptas, todas las carnes, para ser ingeridas, por el hombre, hay que tener mucho cuidado, con esta, con esta escritura, entonces, Cornelio, reunía, reunió a todas estas personas, y escucha a Pedro, explicar, y le dice, yo he sido llamado, y vine sin replicar, así que, yo les pregunto, por qué causa, me habéis, hecho venir, entonces, Cornelio, comenzó a contarle, que hacía cuatro días, nótese, que el viaje, para ir a Hopper, eran dos días, para ir, dos días, para venir, hace cuatro días, yo estaba acá, en la hora de ayunas, y en la hora novena, y ahí, mientras yo estaba, orando, en mi casa, fíjense, de esta manera, en qué posición, estaba Cornelio, orando, y él estaba, en su casa, orando, y ayunando, vi, que se puso delante de mí, un varón, con una vestidura, resplandeciente, y él me dijo, Cornelio, tu oración, ha sido oída, y tus limosas, han sido recordadas, delante de Dios, envía a Hopper, y haz venir a Simón, el que tiene, por sobrenombre Pedro, y el que mora, en la casa de Simón, el curdidor, junto al mar, cuando llegue, él te hablará, fíjense, la manera, en que él, detalladamente, le narra al apóstol, la manera, en que el señor, lo visitó, y lo mandó, a buscar, y le dice, yo entonces, envié por ti, y tú has hecho bien, en venir, ahora, que estamos, todos, nosotros, estamos aquí, en la presencia, de Dios, para ver, todo, lo que Dios, te ha mandado, fíjense, qué concepto, qué manera, estamos todos, en la presencia, de Dios, y eso es una gran realidad, hermanos, la presencia, de Dios, está en todas partes, no está solamente, en el templo, está en tu casa, está en tu caminar, está en todas partes, allí, como lo entendió Cornelio, aquí estamos todos reunidos, en la presencia, de Dios, cuando Pedro, escuchó, este testimonio, entonces, abre su boca, y le dice, ahora entiendo, ahora comprendo, que Dios, no hace acepción, de personas, el hecho, de que Dios, no haga acepción, de personas, pone de manifiesto, el deseo, de que todo el mundo, independientemente, de su nacionalidad, o grupo étnico, escuche el evangelio, y crea, en Cristo, hermanos, no hay barreras, no existen barreras, no existe algo, que impida, que el alma, al escuchar, las palabras, de vida, pueda ser santo, y le dice, en fe sagrada, de toda nación, que le teme, y hace justicia, y comienza, este discurso, Pedro, a explicarle, como Dios, envió mensaje, a los hijos de Israel, enviando este evangelio, de paz, por medio, de Jesucristo, el Señor, de todos, y empieza, a expresar, ustedes, han sabido, lo que se divulgó, por toda Judea, comenzando, desde Galilea, después, del bautismo, que predicó Juan, como Dios, ungió, con el Espíritu Santo, y con poder, a Jesús, de Nazaret, como él anduvo, haciendo bienes, y sanando, a todos, los oprimidos, por el diablo, porque Dios, estaba con él, y nosotros, somos testigos, de todas las cosas, que Jesús hizo, en la tierra de Judea, y en Jerusalén, a quien mataron, colgándoles, de un madero, a este, levantó Dios, al tercer día, e hizo, que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos, que Dios, había ordenado, de antemano, a nosotros, que comimos, y bebimos, con él, después, que resucitó, de los muertos, y con este versículo, nosotros, podemos argumentar, que no, es cierto, que Jesucristo, fue, en los 40 días, allá, América, y ahí, reunió, a otra gente, de América, y, hay situaciones, que, se tergiversan, con cosas, que no, nos apoya, la escritura, fíjense, a quien, apareció, Jesucristo, después, después, de haber resucitado, esos 40 días, entonces, nos damos cuenta, como el Señor, de una manera clara, nos comunica, las verdades, suscitada, en su ministerio, y nos mandó, dice el apóstol Pedro, que predicásemos, al pueblo, y testificásemos, de que en Dios, ha puesto, por juez, de vivos, y muertos, desde, este, dan testimonio, todos los profetas, y efectivamente, los profetas, hablaron, de Jesucristo, que todos, los que en él, creyese, recibirán, perdón, de pecados, por su nombre, glorioso mensaje, por supuesto, cuando Pedro, estaba pronunciando, estas verdades, que sucedió, hermano, algo sobrenatural, algo, nunca antes visto, por los creyentes, de la circuncisión, el Espíritu Santo, cayó, sobre todos, los que oían, el discurso, entonces, aquí hubo, siervos de Cornelio, aquí hubo, soldados de Cornelio, familias de Cornelio, amigos, todos, fueron llenos, del poder, del Espíritu Santo, y qué condición, estaban los corazones, de esta gente, reunida, con la voz, del Evangelio, qué, qué manera, el Señor, de preparar, el camino, de salvación, a todas las naciones, y los fieles, que vieron esto, quedaron sorprendidos, atónitos, de que también, sobre los gentiles, se derramase, el don, del Espíritu Santo, ahora, porque se sorprendieron, tanto así, y no en lo que sucedió, en Samaria, porque en Samaria, fue Pedro y Juan, y a todos los que, estaban allí, reunidos, a todos los que, Felipe evangelizó, también recibieron, el don del Espíritu Santo, bueno, porque de una u otra manera, los samaritanos, tenían cierta conexión, con los israelitas, aunque estaban mezclados, pero bueno, había ciertas, ciertas, podríamos decir, hay ciertos genes, verdad, pero estamos hablando, aquí de romanos, porque era un centurión, romano, y todo lo que, estaba en su entorno, eran de otras naciones, y esto, fue algo sorprendente, los oían hablar, en otras lenguas, magnificaban a Dios, esto fue algo, sobrenatural, y cuando Pedro, vio esta manifestación, no le quedó, otra cosa que decir, puede acaso, alguno impedir, el agua, para que sean bautizados, también estos, que han recibido, el Espíritu Santo, también igual que nosotros, y mandó, a bautizarse, todos, estos, que estaban reunidos, en el nombre, del Espíritu, así como, los creyentes judíos, habían recibido, el Espíritu, y habían alabado, a Dios en lenguas, así en el Pentecostés, estos creyentes gentiles, también recibieron, el idéntico don, y los judíos cristianos, que estaban presentes, subieron, que los gentiles, habían recibido, el don del Espíritu Santo, porque los sabían, que hablaban en lenguas, y esas lenguas, eran por lo menos, un medio, para evidenciar, que se había recibido, el bautismo del Espíritu Santo, como constata, claramente, aquí, en el capítulo, dos de hechos, cuando ellos, por primera vez, en ese Pentecostés, recibieron, la presencia, del Espíritu Santo, que les parece, maravilloso es nuestro Dios, si, maravilloso es nuestro, seguimos ya, al último capítulo, libro de los hechos, capítulo 11, y oyeron los apóstoles, y los hermanos, que estaban en Judea, que también los gentiles, habían recibido, la palabra de Dios, y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado a hombres, incircuncisos, y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden, lo pasado, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en rapto de entendimiento, una visión, un vaso como un gran lienzo, que descendía, que por los cuatro cabos, era abajado del cielo, y venía hasta a mí, en el cual, como puse los ojos, consideré, y vi animales terrestres, de cuatro pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí, una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come, y dije, señor, no, porque ninguna cosa común, o inmunda, entró jamás, en mi boca, entonces, la voz me respondió, del cielo, segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, y esto fue hecho, por tres veces, y volvió todo, a ser tomado, arriba en el cielo, y aquí, luego sobrevinieron, tres hombres, a la casa, donde yo estaba, enviados a mí, de cesarea, y el espíritu, me dijo, que fuese con ellos, sin dudar, y vinieron también, conmigo, estos seis hermanos, y entramos, en casa, de un varón, el cual nos contó, como haya visto, un ángel, en su casa, que se paró, y le dijo, envía a Jope, y haz venir, a un Simón, que tiene, por sobrenombre, Pedro, el cual, te hablará palabras, por las cuales serás salvo, tú, y toda tu casa, y como comencé a hablar, cayó el espíritu santo, sobre ellos también, como sobre nosotros, al principio, entonces, me acordé, del dicho del señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros, seréis bautizados, en espíritu santo, así que, si Dios les dio, el mismo don, también como a nosotros, que hemos creído, en el señor Jesucristo, quien era yo, que pudiese estorbar a Dios, entonces, oídas, estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, de manera que también, a los gentiles, ha dado Dios, arrepentimiento, para vida, y los que habían sido esparcidos, por causa de la tribulación, que sobrevino en tiempo, de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Cipro, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a sólo, a los judíos, y de ellos, había unos varones ciprios, y sirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio, del señor Jesús, y la mano del señor, era con ellos, y creyendo, gran número, se convirtió al señor, y llegó la fama, de estas cosas, a oídos, de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó, y vio la gracia de Dios, regocijose, y exhortó a todos, a que permaneciesen, en el propósito del corazón, en el señor, porque era varón bueno, y lleno de espíritu santo, y de fe, y mucha compañía, fue agregada al señor, después partió Bernabé, a Tarso, a buscar a Saulo, y hallado, le trajo a Antioquía, y conversaron, todo un año allí, con la iglesia, y enseñaron, a mucha gente, y los discípulos, fueron llamados cristianos, primeramente, en Antioquía, y en aquellos días, descendieron de Jerusalén, profetas, a Antioquía, y levantándose, uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender, por espíritu, que había de haber, una grande hambre, en toda la tierra habitada, la cual hubo, en tiempo de Claudio, entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio, a los hermanos, que habitaban, en Judea, lo cual, asimismo, hicieron, enviándolo, a los ancianos, por mano de Bernabé, y de Saulo. Bueno, una vez, que, están, los hermanos, de la circuncisión, sorprendidos, por esto que había sucedido, con Pedro, cuando los apóstoles, y los hermanos, que estaban en Judea, que habían escuchado, lo que había sucedido, en casa de Cornelio, cuando Pedro, retorna a Jerusalén, estaba discutiendo, con ellos, los de la circuncisión, discutían con ellos, y le preguntaron, ¿por qué has entrado, en casa de hombres, incircuncisos, y has comido, con ellos, cómo es esto? Fíjense, esto fue algo, que no gustó, y, Pedro, les comenzó, a contar, por orden, la experiencia, vivida, les dice, que él estaba, en la ciudad de Jope, orando, y había visto, en visión, algo semejante, a un gran lienzo, que estaba descendiendo, por las cuatro puntas, estaba siendo, ubicado, bajo, y venía hasta él, cuando él, fijó los ojos, allí, entendió, que habían animales, cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, cuántos animales, allí, y una voz, que le dijo, levántate, Pedro, mata y come, y él, le respondió, señor, no, ninguna cosa, común o inmunda, ha entrado, jamás, en mi boca, entonces, la voz, le respondió, por segunda vez, lo que Dios, limpió, no lo llames, tu común, y esto, la experiencia, la vivió, tres veces, y todo, se volvió a recoger, y fue llevado, al cielo, y cuando él, está contando, todo esto, le dice, luego, llegaron, tres hombres, de la casa, donde yo estaba, que habían sido enviados, a mí, desde Cesarea, y el espíritu, me dijo, que fuese con ellos, sin dudar, y fueron también, conmigo, estos seis hermanos, y entramos, en casa de un varón, es decir, para ese viaje, hacia la casa de Cornelio, fueron diez, entonces, tres enviados, de Cornelio, y siete, seis hermanos, de la circuncisión, más Pedro, fueron diez hombres, que emprendieron, hacia la casa de Cornelio, y le mandó, recordemos, el espíritu, le dijo, va, anda con ellos, sin dudar, entonces, la palabra también, de esta, que el señor le dio, con nota, como un conflicto, consigo mismo, en el sentido, de vacilar, de tener alguna desconfianza, de sentirse, entre dos aguas, en cuanto, a tomar decisiones, o claudicar, en esperanza, y temor, y él le dijo, el señor, el espíritu, le dio, anda, ve con ellos, sin dudar, yo los he enviado, y, este hombre, nos contó, como él había visto, en su casa, un ángel, que se había puesto, en pie, y le había dicho, que enviara, hombres a Jope, y que me hicieran, llegar, así que, él, le dice, que, les haría, hablar, palabras, por las cuales, será salvo, tú, y toda, tu casa, miren, todo lo que les detalló, Pedro, a los hermanos, de la circuncisión, y él le cuenta, cuando yo comencé a hablar, cayó, el espíritu santo, sobre ellos, también, así como nosotros, al principio, y yo me acordé, entonces, de lo que dijo el señor, cuando, él expresó, Juan, ciertamente, bautizó en agua, más, vosotros, seréis bautizados, con el espíritu santo, fíjense esto, si Dios, miren el análisis, a lo que los llevó, el apóstol Pedro, si Dios, pues, les concedió, también a ellos, el mismo don, que a nosotros, que hemos creído, en el señor Jesucristo, quien, era yo, que pudiese estorbar, a Dios, a esa conclusión, llegó el apóstol Pedro, quien, era yo, para estorbar, la obra de Dios, no, no estoy llamado, a estorbar, la obra de Dios, estamos llamados, a edificar, a trabajar, a construir, la obra de Dios, cuando este, cuando está, cuando los hermanos, de la circuncisión, escucharon estas cosas, se quedaron callados, solamente les tocó, glorificar a Dios, y dijeron, de manera, que también, a los gentiles, ha dado Dios, arrepentimiento, para que hermanos, el arrepentimiento, nos trae, vida, ahora, bien, los que habían sido, esparcidos, a causa de esa persecución, que hubo, con motivo de Esteban, pasaron, todos estos hermanos, a Fenicia, a Chipre, y a Antioquía, y no hablaban a nadie, la palabra de Dios, sino solamente, a los judíos, pero, había entre ellos, unos varones de Chipre, y de Siré, y estos, cuando entraron a Antioquía, ellos comenzaron, a hablarle, a los griegos, y anunciarles, el evangelio, del Señor Jesús, sorpresa, que la mano del Señor, estaba con ellos, y gran número, creyó, y se convirtieron, al Señor, esta noticia, llegó a los oídos, de la iglesia, que estaban en Jerusalén, y enviaron, a Bernabé, para que fuese, hasta Antioquía, cuando este varón, llegó, y vio la gracia, de Dios, cuál fue, la condición, cuál fue la postura, de Bernabé, hermanos, se regocijó, miren, esta, esta postura, santa, de este siervo, de Dios, se regocijó, y no solamente, se llenó, de alegría, para él, sino que, comenzó, a exhortar, a todos, los que habían creído, al evangelio, a los griegos, que habían creído, al evangelio, que estuviesen, esa firmeza, que mantuviesen, ese propósito, firme, de permanecer, fieles, a Dios, usted, lee la palabra de Dios, y usted se imagina, la personalidad, de Bernabé, qué personalidad, qué siervo, hermanos, cuántos Bernabé, hacen falta, verdad, tener, y este varón, de Dios, lleno del Espíritu Santo, y fíjense, cómo lo describe, Lucas, en estos versículos, este varón, Bernabé, era bueno, lleno, de Espíritu Santo, y de fe, y una gran multitud, fue agregada, al Señor, qué personalidad, verdad, haber conocido, a Bernabé, cómo era este varón, cómo lo describe, el escritor, bueno, apacible, lleno, de Espíritu Santo, lleno, de fe, imagínense, la conversión de él, llegó, vendió su propiedad, la trajo a los pies de los apóstoles, y tomó la cruz de Cristo, y se entregó, se ofrendó por completo, a la búsqueda, a las almas, para el reino, después, Bernabé, fue a Tarso, y allí entonces, buscó a Saulo, y cuando lo encontró, se lo trajo a Antioquía, donde estaba este grupo de griegos, que había llegado, y se congregaron allí, todo un año, con la iglesia, que estaba allí, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, fíjense el impacto, de la presencia, de estos varones de Dios, se les llamó cristiano, por primera vez, en Antioquía, fíjense lo maravilloso, fíjense lo maravilloso, de esta obra, preciosa, que Dios hizo, a través, de estos santos, siervos de Dios, se les llamó cristianos, y es una trans, esta es una trans, literación, del griego, cristiano, que era la denominación, simple, y probablemente, burlona, dada a los antiguos, seguidores de Cristo, pero esto, fue, algo maravilloso, porque, la palabra de Dios, en esa, en ese lugar, fue notorio, Antioquía, recibió, a estos, siervos de Dios, llenos de fe, llenos del poder, del Espíritu Santo, y la estadía de ellos, allí, fue de total, aprovechamiento, se sintieron, en abundante, comprobación, de que Dios, los asistía, y llevaron, en este año, ese año, que estuvieron ellos allí, no estuvieron haciendo turismo, estuvieron, trabajando, para la obra de Dios, y en aquellos días, dice, que viene, descendieron de Jerusalén, a Antioquía, llegaron a un, llegó un profeta, llamado Agabo, que a través del Espíritu Santo, les expresó, profetizó, que vendría, una gran hambre, en la tierra, y esto sucedió así, en los tiempos de Claudio, nos dice Lucas, y los discípulos, entonces, cuando escucharon esto, cada uno decidió, apartar, ofrendas, socorro, a los hermanos, que estaban allí, en Judea, no se conformaron, que bueno, vamos a orar, no, la oración, estuvo acompañada, de acción, vamos a orar, pero vamos a colaborar, y esto, se hizo efecto, ellos hicieron llegar, estas ofrendas, esta ayuda, por manos, de Bernabé, y de Saúl, a todos, los que estaban, enviándolo, a los ancianos, todo esto, lo enviaron a los ancianos, para que los hermanos, que estaban en Judea, que iban a padecer, esta hambruna, fueran asistidos, por sus hermanos, de esa manera, Dios, como, corrobora, la fe, y el amor, en medio de eso, que nos damos cuenta, como esta maravillosa, situación, despertó, una vez más, el sello, del discipulado, en medio de su pueblo, van a tener, hambruna necesidad, porque el Señor, ya lo manifestó, bueno, vamos a orar, por ustedes, no, vamos a orar, y vamos a colaborar, así, de esa manera, se tratan las dificultades, como dice un refrán, a Dios, orando, y con el pecho, trabajando, de esta manera, llegamos entonces, al último capítulo, del día de hoy, y vamos a tener la oración, para concluir, querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante, misericordia, delante de tu divina presencia, estamos Señor, te adoramos, y te exaltamos, porque solo tú eres digno, de toda honra, y de toda gloria, Señor, perdona nuestros pecados, faltas, y errores cometidos, delante de ti, pues reconocemos, que ante tu presencia, no hay hombre, que no peque, pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones, considera nuestra humana fragilidad, y ayúdanos cada día, a confiar en ti, Señor, te damos gracias, por cada uno de los países, que han estado conectados, con nosotros, en este día, los hermanos, que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde República Dominicana, desde México, desde Chile, desde Colombia, gracias Señor, que sobre cada uno, de los hermanos, recaiga esa fortaleza, que da tu palabra, Señor, porque la fe, viene por el oír, y el oír tu palabra, bendice y guarda, Señor, a los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor, están delante de ti, tú los conoces, por nombre, pues tú los formaste, Señor, que sobre cada uno, de ellos, tu gracia bienhechora, tu gracia sanadora, siga siendo presente, porque tú tienes, todo poder, en el cielo, y en la tierra, Señor, confiamos en tus promesas, son fieles, son verdaderas, Señor, tu palabra, nos enseña, que tú sanas, todas nuestras dolencias, creemos en ti, Señor, hemos visto, grandes maravillas, ser operadas, por tu mano buena, ten compasión, te pedimos, por la salud del apóstol Cecilio García, Señor, te presentamos a Lauri, a Neita, a Natanael, a Lisa Córdoba, padeciendo de cáncer, Señor, pero para ti no hay nada imposible, tú no defraudas a ninguno, que confía en ti, Señor, te presentamos también la operación, la salud de Alan, la salud de José Díaz, la salud de nuestra hermana, Raquel López, Señor, nuestra hermana, María Luisa Vázquez, nuestra hermana, nuestra querida hermana, Lucita Correoso, Señor, está en tus manos, tú conoces a tus siervas, Padre, durante tantos años, te han servido en la hermosura, de la santidad, ten compasión, Señor, te presentamos la salud de Evelyn Figueroa, está delante de ti, Señor, tú sabes, cómo puedes sanar, porque tú eres nuestro médico, nosotros somos tus pacientes, Señor, y en tus manos estamos, gracias por la salud, de nuestra hermana, Berenice Aria, que se está recuperando, ya en su casita, gracias, Señor, seguimos clamando, a favor de nuestra hermana, Cruz María Sánchez, Señor, la operación, que da de realizarse, que seas tú, en todo tiempo, obrando en la vida, de tu sierva, Señor, ayuda a Zapdi, que está también, necesitando, de tu asistencia, Señor, en tus manos, está, quédate con nosotros, Señor, te necesitamos, mira la situación, que está atravesando, Panamá, hogares enlutados, ya a consecuencia, de estas protestas, Señor, limitaciones, tú las sabes, Señor, ten compasión, por amor de tu nombre, que tu rostro, pueda resplandecer, nuevamente, Señor, y vemos, ver tu obra, manifestada, en medio de tu pueblo, ten piedad, de Israel, Señor, Palestina, en tus manos, están, ayúdanos, a estar preparados, para el encuentro, contigo, Señor, no nos abandones, te necesitamos, en el nombre de Jesús, único nombre, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, Señor, en el nombre de tu amado, Cristo Jesús, te lo hemos suplicado, y en él, te doy las gracias, y ahora, te pedimos, Señor, que el bendito, amor de Dios, la gracia, y la paz, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, la compañía, y la comunión, de tu Espíritu Santo, quien es nuestro, eterno, consolador, sea con cada uno, de tus hijos, nos guardes, desde ahora, y para siempre, amén.